Se cayó una rama, un gajo importante, un árbol arriba de una ticros, la verdad que con daños importantes. Hola, sí, recibí llamados de bomberos que estaban acudiendo con la policía a un accidente que una rama se cayó. No sabemos por qué cuestión. Un día que no hay demasiado viento, un día apacible de calor. Bueno, lamentablemente se cayó arriba del auto muy nuevo y... Diez días tiene el auto, ¿no? Diez días, sí. Lo pusimos en contacto con la gente de deforestación, Florencia Vivalda. Le dio la palabra que se iba a hacer cargo de los daños del auto ocasionado. O sea, se hace cargo de la municipalidad. Sí, sí. ¿Qué tiene que presentar? ¿Qué papeles? Tendría que presentar un formulario y ya empezaría el trámite para empezar a... Bueno, tallerista y cosas, cosas. ¿Y eso cuánto tarda, más o menos? No sabría decirte, porque no ando mucho en ese tema, pero creo que va a salir rápido. Ah, bueno, bueno, bueno. La mujer está muy nerviosa. Sí, está muy nerviosa. No es para menos, el auto lo deja estacionado acá. A la sombra y terminan, bueno, en nada, en una tragedia con suerte, porque... Menos mal que no estaba arriba. No estaba arriba la señora, justo la regla de salida de todo el mundo, pero... Y no pasaba nadie en bicicleta, pero no pasó más suerte. Adiós Brasil. Gracias, Gonzalo.